Dos años siguiéndolo con la mirada en la parada del bus. Millones de intentos para decirle algo mientras validamos nuestros bonobuses. Docenas de veces deseando una oportunidad para confesarle que la quiero. Y ahora que se presenta en forma de asiento libre a su lado, voy yo y me quedo en blanco como un imbécil. Joder, encima me sudan las manos. Me he enamorado con una colegiala de un chico con el que coincido todas las mañanas en autobús. Algo tiene que sospechar porque me pongo roja en cuanto le veo. El caso es que, no sé por qué, pero estaba convencida de que hoy me iba a decir algo. Además que había un asiento libre a mi lado. Pero no, tuvo que ocuparlo el tío petardo este al que encima le suda las manos. ¿Por qué no te vas ya, pesado, y dejas que se siente él? Ay, mira, los que es tan guapos con esas gafas tan modernas. Parecía imposible. Pero por fin se han sentado juntos la vergonzosa y el mano sudadas. A ver si se lían. Por cierto, esta noche tengo que decirle a mi mujer que estas gafas que me ha regalado no me van nada. Pero nada de nada. Si te vas, te vas a ver. And you will find me Time after time If you fall, I will catch you